Continuamos con más información aquí en las noticias. Parques para la gente es una realidad para los atlanticenses que hoy gozan de los resultados de la transformación del espacio público en el departamento del Atlántico. Con Parques para la gente, el espacio público del Atlántico cambió. Parques para la gente es una realidad para los atlanticenses que hoy gozan de los resultados de la transformación del espacio público en el departamento del Atlántico. Fueron 60 espacios intervenidos de la mano con la comunidad en los 23 municipios, incluido Barranquilla. Y por eso quisimos en un documento, a través de un libro que estamos haciendo entrega hoy, que quedara toda la metodología plasmada para que pueda replicarse esta linda experiencia en otras partes de Colombia, en otras partes del mundo. Este exitoso proyecto fue construido a través de los sueños de la gente, dice Jorge Ávila, gerente de esta iniciativa. Los criterios que se utilizaron para priorizar las obras y el trabajo con las comunidades logró el resultado que era lograr que la gente se apropiara de sus espacios públicos recuperados y le diera un mejor uso y aprovechamiento. Un modelo basado en principios claves, centrados en el bienestar, la equidad, la inclusión y la dignidad que ha despertado el interés de académicos en el país, como Raúl Marino. Este proyecto se ha convertido en un referente en el tema de espacio público. Muchas ciudades en Colombia están aprendiendo de cómo se logró hacer este proceso desde una base participativa, transformando la manera común como se construyen las ciudades y pensando y construyendo siempre con las comunidades. El desarrollo de este importante fue una de sus etapas que hoy registrado en el libro Parques para la Gente, que proporciona una visión integral de los momentos que hacen del proyecto una experiencia única en el Atlántico.